Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, yo soy Lucy, te invito a que te suscribas y viva junto conmigo todo el amor, pasión por la repostería. Si eres uno de ellos, suscríbete porque es totalmente gratis. Bien, aquí tenemos una nueva impresora para la casa y es de esta marca Epson, es muy buena, es el último modelo que ha salido en estas impresoras. La vamos a utilizar para hacer las impresiones en papel fotográfico o papel bond, por lo tanto a la hora de hacer esto pues le están colocando tintas que no son comestibles. Cuando ustedes compren sus impresoras traten de ver ese detalle, si fuera para tinta comestible entonces con un tiempo no le coloquen estas tintas y todo eso lo tienen que hablar pues con el vendedor. Ok, miren, para quienes me preguntan sobre la impresora que utilizo, les voy a mostrar en este video, les he mostrado ya en otro, pero vamos a ver la repetición. Bueno, acá tengo las imágenes que voy a imprimir, aquí le doy pues a la hoja control P para que me salga la opción imprimir. Ok, aquí hay dos opciones, en este caso yo utilizo dos impresoras, para las que es papel comestible utilizo esta impresora, Cano, que está aquí, ok, es esta, y que ya tiene la hoja en papel arroz. Ahora, si yo necesito lo que es, bueno, la que tiene papel arroz es una impresora que tiene tinta comestible, ok, en este caso vamos paso por paso. Entonces aquí elijo la impresora, voy a donde dice imprimir sobre página actual en caso de que tengamos varios archivos, pero el cursor debe estar en la imagen, no están todas las hojas, ¿de acuerdo? que les mostré al inicio. Entonces luego seguidamente dan control P, acá, solo página actual, le damos imprimir. Ahora, vamos aquí, esta es la impresora, le da la opción imprimir, ahí está el papel arroz, recuerden que se tiene que poner el lado liso para la parte de arriba. Y aquí pues me va a salir la imagen que yo he puesto, ok, listo, listo, aquí en este caso he impreso dos imágenes diferentes, ok. Ahora, si yo deseo, por ejemplo, esta hoja, pero ya no en tinta comestible, les digo así, pongan el cursor, ahí doble clic en el espacio, en donde sea, pero que marque esta hoja, le doy seguidamente control P, los dos al mismo tiempo, y me va a salir ya las opciones de las impresoras. Entonces aquí, como ya no quiero en papel comestible, voy a marcar esta impresora, que es esta, esta marca, y le voy a dar ahí a seleccionar la impresora, que no es con tinta comestible, es esta. Aquí tiene los marcadores de tinta, cuánto tiene de tinta, están llenos porque esta impresora es nueva, y esta es la que utilizo solo para las impresiones en papel de hojas bond, esta es la diferencia, las hojas bond, estas hojas no son para comer, ok. Entonces es donde yo siempre les explico que tiene que ser una impresora nueva cuando son en papel arroz. Entonces, si esta impresora me dicen, ah, entonces ya la usé en papel arroz, pero ya no quiero, le voy a poner tinta comestible, no, esta impresora ya está contaminada con esta, con esta tinta, entonces no nos va a servir para nada, así le cambiamos la tinta, ¿de acuerdo? Entonces no sirve, es mejor preferible tener dos, dos impresoras, ok. Bueno, este es el modelo, aquí dice el número, ok, es buena, esta impresora es muy buena, en marca Epson. Y la que es para papel arroz, aquí pues, en este caso es solamente con tinta comestible. En mi caso, si en algún momento ya no la quiero para tinta comestible, en este caso si no hay problema, si le pongo ya los otros cartuchos que no son de tinta comestible, no me va a perjudicar en nada. En la otra sí, porque estamos hablando de algo que vamos a comer a futuro. Es decir, cambiamos las tintas por tinta nueva, pero comestible no te va a servir, es diferente. Espero dejarme entender, ok. Solamente esto para compartir, ya que siempre me preguntan, ¿y qué impresora usas para el papel bond y qué impresora usas para comestible? Tengo una impresora que he utilizado para papel bond, para otros trabajos, ¿puedo cambiar la tinta comestible? Entonces ya les respondo en este video, que no, no se puede, ok. No se puede, así le hagan limpieza y mantenimiento, nada, no se puede, ya no sirve. Déjela así para sus hojas en papel bond. Tengo un kilo y aquí tenemos... 780, vamos a utilizar un kilo 730, ok, un kilo 780 para forrar este molde número 28. 880, ok, un kilo 780 para forrar este molde número 28. Nos quedó un excedente de 630 gramos. Listo, ahora vamos a pesar la masa elástica. Tiene un kilo 435 gramos, es lo que vamos a utilizar para forrar esta tortita de 16 centímetros de ancho, por 6 pulgadas de alto. Si oyeron bien, ok, 16 centímetros de ancho y 6 pulgadas de alto. Recubierto con ganache, el cual aquí en el canal te he enseñado en varios videos cómo puedes empastarlo y prepararlo. He utilizado 900 de cobertura bitter y 200 mililitros de leche, lo cual solo utilizo una parte. Y el excedente de esta torta fue de 400 gramos de masa elástica que utilicé para forrar. Y aquí ya estoy pesando la torta, ya decorada, todo, como pueden ver. La base no pesa demasiado, pesará pues 5 gramos, solo mucho. Y el peso que arrojó esta torta fue de 3 kilos con 279 gramos, libre del tacón. Y así es como la presento en una cajita alta, el cual he enseñado en otro video cómo realizarla. Y aquí está otra torta, vamos a utilizar la balanza digital, voy a utilizar una cajita, el cual me va a arrojar el peso de la caja, para lo cual debemos poner aquí al costadito que sea gramos, lo ponemos nuevamente en cero, para que pueda pesar solo la torta, no la cajita. Ok, aquí tenemos en cero, coloco la torta y miren, su peso final es de 4 kilos con 164 gramos. Este es el resultado final para esta torta. Todas las tortas que les estoy compartiendo aquí, ya tienen el acabado en la presentación, el trabajo realizado en los diferentes videos compartidos. Esta torta también la hemos realizado, ya la he compartido en el canal, también en una transmisión en vivo. Aquí sí, también en la transmisión en vivo les dije cuánto usé de masa. Normalmente siempre utilizo un cuarto o medio kilo más de masa del total de harina que utilicen. Si utilicé un kilo de harina para preparar esta receta, pues utilizo un kilo o un cuarto de masa elástica, o kilo y medio de masa elástica, o fondant, lo que ustedes utilicen, ¿de acuerdo? Pero el peso final del queque sí no lo realicé, pero normalmente pesa algo de 2 kilos y algo. Aquí voy a utilizar 754 gramos de masa elástica para forrar el siguiente pastel. Este pastel fue de Lady Boo y lo puedes también encontrar aquí en el canal y poder saber la medida que utilicé para este segundo piso, ya que fueron de 2. Y te dejo la foto a tu contada. Como les repito, queridos amigos, la decoración de esta linda torta o pastel lo tienen aquí en el canal. Esta parte del video sí la estoy agregando también aquí, porque en aquel video que compartí de la elaboración de la torta de Lady Boo, pues no pude completar el video con este. Te estoy mostrando el molde de silicona que he utilizado para las torres. Y vamos a utilizar una esteca también, el cual nos va a permitir acomodar la masa que utilicemos de manera más fácil sobre el molde. Utilizamos la fécula de maíz o pueden utilizar manteca hidrogenada para que puedan desprender fácilmente las decoraciones. Ok, voy a utilizar entonces la torre pequeña, también depende de la altura de las tortas. Normalmente tienen 9 centímetros a 10 de alto. Aquí, estas torres, ya te enseñé cuánto tiene de altura este material verde que siempre me preguntan, se llama Cutting Mat. Y las decoraciones para que se mantengan flexibles las voy a guardar en una mica. Estos cortadores sí los tenemos en nuestra tienda de repostería, te van a ayudar a cortar varios círculos de diferentes tamaños y de manera mucho más rápida. Aquí porque tengo el trípode en la mesa es que no presionaba con mayor firmeza, de lo contrario pues el video saldría movido. Bueno, siempre vean en un comentario fijo dejo el enlace de nuestro catálogo de la tiradora postería que tenemos. Aquí tenemos para el pastel de Kars, molde número 22 de diámetro. ¿Sí? Hemos utilizado un kilo de masa elástica, vamos a ver cuánto es lo que nos queda. 450 gramos. Eso es lo que nos queda del kilo de masa elástica que hemos utilizado en total para forrar esta torre. Y bien, así es como luce nuestro pastel de Kars, próximamente lo voy a compartir en nuestro canal como mis demás trabajos que vienen a continuación. Para este pastel de Pac-Man he utilizado un kilo y medio de masa elástica. Vamos a ver cuánto es el excedente. 720. Así es como luce nuestro pastel de Pac-Man que pronto estaré compartiendo aquí en el canal. Así que si eres nuevo, suscríbete. No olvides valorar el video con un pulgarcito arriba. Y todo lo que te haya compartido en este video, sea poco o mucho, espero que te haya servido la idea. No olvides también chequear los comentarios y los espero en un próximo videíto. Bye, bye. ¡Gracias!